Amigos, gran partida va a ser esta, con pollo monga, el lomo con unas reglas que no se han visto. ¿De dónde saco esas reglas? Las reglas de la mierda. Son de la van a el lomo. ¿Qué dice el lomo? ¿Quiere un saludo para las Meltroso? Bueno, vamos a ver. Rosa y Débora. Sí, señor. Y ahora le dice a la prima el avión Gerali, ¿eh? Un día bastante trágico para Gerali porque... Sigo existiendo con la caprichosa F4 que tantas derrotas me ha dado. ¿Por qué no era? Dura vir. Ah, horrible, sí. Juegue, maestro. Juegue. Vamos, vamos, vamos. Mirá, mirá, y apura el lomo. Juegue, maestro. Juegue, maestro. Juegue, maestro. Juegue, regale a esa luz. A la lápara. Sí, tocala, tocala un poquito. Tocala, tocala que va a prender. Ahí va, ¿eh? ¿Viste? Hacele caso al Betusto. La tenés, la tenés todas. Hacele caso al Betusto, maestro. Vuelo un poquito. Vamos, vamos, lomo, no te me quedés ahora, maestro. Pero será verdad esto? Sí, es verdad. It's true. No, no, no. Gerali está mejor, ¿eh? Siempre está la eje abierta. Vaya, suponiendo que él haga esta, a ver. Ah, esto no está bien. ¿Tenés ensalada, Agustín, si querés? Sí, él hago esto aquí, a ver. No le comence. ¿Qué él hace, a ver? El monstruo. El monstruo, ¿come? Ah. ¿Y por qué no comes sin... Sí, aquí hay un pedacito. ¿Y eso no es ensalada? Aquí hay otro pedacito. Mirá, 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 mirá. ¿Cómo es eso? Sí, sí, ahí está. ¿Y esto? Sí. ¿Le gusta? ¿Qué es eso? Mátame. Joder, la pereta. Todo por meter un burro ahí que no sirve para nada. ¡Gracias, esto! ¡Gracias! ¿Y qué ganó con todo esto? Nada. Una posición abrumadora. ¡Que venga la sentencia! ¡Mirá, no, no! ¡Eso está hermano! ¡Llega no! Bueno, mirá. ¡Oh, no, no, no! ¡Eso no, Matruli! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no, eso no, Matruli! ¡Eso no, Matruli! ¡Eso no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Eso no puede quedar ahí! ¡No, eso no, eso no! ¡Eso no! ¡Eso no, Matruli! ¡Ah, bueno! ¡Y eso se va, se va! ¡Fue de muerte, muerte, muerte! ¡Ahí va, mirá! ¡Y ahí quedaste bunkerizado! ¡No te come nada! ¡Mirá, Pati, haces este! ¡Tenés todo defendido! ¡Bueno! ¡Te agarró la pasta abrizadora! ¿Cómo conversa? ¿Se acaba de atacuar a esto? ¿Cómo conversa? ¿Esto cómo conversa? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jeralito? ¿Qué hizo? ¡Ahí! ¡Ponde más! ¡Ponde más! ¡Para allá! ¡El lance! ¡Poncante el lance! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Mirá, él canta! ¡El lance de uno! ¡Ole, dos! ¡Ah, no dejó! ¡No dejó! ¡Mirá, se entró a apurar Jeralito! ¡Han empezado a apurar la mano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Qué despacito! ¡Qué jugaba! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Qué jugaba más bizarra, eh! ¡Bizarra, no te puede bailar! ¡Bizarra, sí, sí! ¡Oh! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡Todo por un Jackster! ¡No, no! ¡Ni loco! ¡Ni loco! ¡No, dale las carnes! ¡Todo por las carnes! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no! ¡Pero jugá en la buena! ¡No la vio! ¡No de nada! ¡No! ¡No! ¡Ah, no aguantó, eh! ¡Eso, venga pa' casa! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Uh! ¡No! ¿Qué? 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 ¡Ah, no mirá! ¡Po, se acabó esta partida! ¡Ah, no todo! ¿Qué? ¡Tenés una! ¡Tenés una nomás! ¡Oh! Sí. ¡Tecliando ahora! ¡Eso, eso! ¡Tecliando! ¡Tecliando! ¡Tecliando el lomo! ¡Se frota la mano! ¡Se frota la mano porque está en el horno! ¡Tecliando! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa es feo! ¡Esa es durísimo! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, sinceramente, eso no es de hombre! Bueno, las únicas no se piensan. ¡Bajá con mamá! ¿Y qué podés hacer? ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Bajá un pasito! ¡Es lo mismo! ¡Tecliando! ¿De dónde te vas? ¡Un pasito atrás! ¡Un pasito manía! ¡Uno! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Y te vas? ¡Te vas! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Quietito ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, bien! ¡La única que tenía! ¡Fuásela! ¡Ah, bueno! ¡Entonces! ¡Y táctica! ¡No! ¡Mirá lo que hizo! ¡Qué táctico! ¡Mirá lo que hizo! ¡Mirá lo que hizo! ¡Es un táctico, Gerali! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡El lomo! ¡Le dijimos! ¡Le dijimos al lomo! ¡Se recuperó el aviador! ¡Fuásela! ¡Fuásela! ¡Fuásela y un F4! ¡Qué tanta derrota! ¡Me dio horrible, horrible! ¡Perdí un montón de partidos con F4! ¡Fuásela! ¡Fuásela y con F4! ¡Fuásela y todo! ¡Fuásela y con una manera de salir bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirá! ¡Mirá qué nene tenés en frente ahora! ¡Mirálo! ¡Mirálo que viene! Esto es un clásico, ¿no? Esto es un clásico, ¿no? Esto es un clásico de clásicos Como que tengo preparado algo Ah, tenés preparado algo Ah, tenés preparado algo Las líneas Harman Las líneas Harman Y que si llega a salir de los años 90 Un clásico de los años 90 Ha preparado la francesa un millón de veces, ¿no? No, sigue con Blanca ahora No, me hace inglesa Al revés es eso, pero ahora con Blanca Me haces el 4 Todas esas cosas raras, viste, que haces Agustín va a hacer una gran partida Claro, tuve que estudiar ahora Bueno Hombrel tomó Tomó lo mismo del monstruo Hombrel Esa es una sustancia Hombrel Hombrel Eso es horrible, ¿no? Vos tomás Wistrol Mirá El Wistrol está con el plan de mandar la peonada para arriba Y dejar al Rey en tanga Vamos Wistrol Error Eso, hay que romper por el centro Ahora sí aprendió Eso se puede Mirá, mirá, mirá Está estudiando esto Si Está chequeado La línea Stockfish Ah bueno, me voy, me voy Pero vino con un empuje tremendo Y ahora quedaste con Quedaste, quedaste Piensa, cocina y baño Pero quedaste perdido Piensa, cocina y baño Es lo que llegó a la escuela checa, eh Se llevó un montón de peón Se llevó Se llevó Sí, tiene otro Dos pollos se llevó Más pollos Ojo, Geraldi Otro Comió ahí, mirá No podés cambiar nada, eh Pollo Pollo Otro pollo, más Está compensando a puro pollo Muy bien, Geraldi Muy bien, Geraldi Compensando con la pollería ¿Qué voy a hacer? Pollo o moto No, no, maestro No, no, maestro No, 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 no Cambiarlo, me puede ser Si te obligan Si me obligan, no Si te obligan, cambia ¿Qué vas a hacer? Cuidado Geraldi Geraldi tiene un estilo de lances muy particular, eh Esa jugada tiene un veneno tremendo Ojo, hechicero Muy venenosa jugada Veá que se ríe Se ríe el aviador ahora Qué veneno esa jugada Qué lance Le dieron el lance Qué lance Y hay que ver a dónde vamos con ese pincho No, no, no No, no, no Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no Cambió Así que encontró algo ¿Y qué encontró? Nada No sé, pero fue rapidito Bájáselo 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 Y dejálo con los dos burros Pareja de Chile Mirá la escuela chica quedó con la pareja de pinchos Qué raro, eh Que ahora podés tener un poquito acá Tiene... No, un poquito Tiene algo de menos Mirá Un Jacky Oh Oh Y eso se va a ir a la brevedad, eh Cuidado ese burro Ojo Ah Ah la viste La vio La vio La vio La vio el de Tera Seguiría para tablas acá Dos piones Dos piones Dos piones por pieza Qué gran partida fue esta Seguiría para tablas acá Seguiría para tablas acá Ayer al día ¿Tablas? Tiene un pinchote ese punto Oh, mirá que se va con toda la pena Muy bien, muy bien Gerali Sí, es lo que tiene que hacer ¿Se va a mover eso? ¿Eso qué? ¿Hack o algo? No Yo me lo sé Nada ¿Cómo tiene que volver? Sí Mirá como recicla burro Buscando algún tipo de contrajuego Ah Que Gerali ya la tiene vista Si le tocas el pollo ¡Ay no, maestro! Acá La intermedia La intermedia era primero La intermedia era letal, ¿no? Comer con Jackie Que va con una polla tremenda Sí No la vio No vio la escuela Oh, igual, eh Igual 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 esas balas Igual, eh Mirá que acá Va a tener que vomitar en algún momento Sí, sí Mirá la escuela chica Mirá como se afronta la escuela chica ¿La jugó? ¿La jugó con un empuje? Tremendo Sí, la jugó con un empuje de otro mundo Está perdido ¿Vamos a vomitar? No vomita Sigue comiendo Otro ya es quemada Mirá la escuela chica ahora Se puede poner espeso esto Tenía que haber vomita Resista, chichero, resista, maestro Ahí va, reciclate Mirá, 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 mirá Qué señal a todos ellos No, esto está Tres balas Puros Este final es de gacha y tiza Son muchos niños, eh Muchos niños De gacha y tiza este final Mirá, 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 mirá Se lo fue, se lo fue, se lo fue, lechicero Se lo fue, se lo fue, lechicero Se impuso la escuela chica, acá como un bicho viejo, un grande Mirá, 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 mirá